Buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están acompañando hoy de nuevo OpenShift Commons en vivo. Yo soy María Brazzo y conmigo está Scott McCarty y nuestro invitado Carlos Camacho. Carlos, ¿nos cuentas de qué vamos a hablar hoy en OpenShift Commons en vivo? Sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Mi nombre es Carlos Camacho, trabajo en Red Hat como desarrollador de software. Y bueno, yo en principio no trabajo con OpenShift, tampoco trabajo con Kubernetes, pero soy parte de la comunidad de desarrollo de OpenStack, que es uno de los productos con los que también trabajamos. Y la charla de hoy era, bueno, para mostrarle un poco a las personas que están más acostumbradas al desarrollo de OpenShift y de Kubernetes, pues cómo podemos aprovechar las buenas prácticas de nuestro trabajo en OpenStack para facilitar el despliegue, por ejemplo, de, en este caso de Origin, pero podemos desplegar cualquier otra distribución de Kubernetes utilizando el mismo método. Entonces, vamos a hablar... Y una pregunta, Carlos. Oh, dale, Carlos. Oh, lo siento, María. Solo quería preguntar, ¿CubeInit no está utilizado, por ejemplo, en OpenShift, sí o no? No. Una de las cosas con las que yo estoy trabajando ahora mismo es con la gente de Submariner.io para montar el entorno de integración continua utilizando CubeInit. ¿Qué sucede? Las personas suelen habituarse mucho a una única distribución de Kubernetes, pero, por ejemplo, en Submariner tenemos personas directas desarrollándolo, pero también hay gente, por ejemplo, de Rancher. Y el entorno de integración continua ahora mismo está solo basado en OpenShift. Y la idea es extenderlo para poder aumentar el scope del entorno de integración continua para que funcione con otras distribuciones de Kubernetes. Vamos a hablar un poco más de esto, Scott, pero cuando yo conversé con Carlos sobre esto, creo que tenía más o menos la misma pregunta que tú te estabas haciendo. O sea, ¿cómo se relaciona CubeInit con, por ejemplo, el installer de OpenShift? Pero ya vas a ver que CubeInit llama al installer. En realidad, CubeInit no es otra manera de desplegar completamente separada de OpenShift, sino que simplemente llama al installer. Ya lo vamos a ver. Vale. Bueno, el título de la presentación es CubeInit, Buenas prácticas del ecosistema de OpenStack, para mejorar la manera de desplegar Origin u OpenShift. ¿Quién soy yo? Una presentación súper rápida. Bueno, trabajo en Red Hat, trabajo como desarrollador de software, soy contribuidor dentro de la comunidad de OpenStack. Y, bueno, llevo ya un par de años investigando el ecosistema de Kubernetes y de qué manera puedo, con el trabajo que yo hago, contribuir a Kubernetes. Entonces, cuatro enlaces, mi blog, angstack.com, y soy seca macho en IRC, en el Slack de Kubernetes, o en GitHub, por si tienen alguna pregunta más adelante. Y esto es importante porque, Carlos, pueden comunicarse con él directamente, pero obviamente también con nosotros. Y la otra cosa, Carlos, es que los dos somos venezolanos, así que la otra vez hablamos sobre de dónde vienen todos los acentos. El doctor Carlos. Exactamente. Bueno, ahora les voy a hablar una pequeña introducción sobre el proyecto y de dónde surge. Siguiente slide, por favor. Vale. En principio, Kubernetes lo único que es, es una colección de Answers. Una colección de Answers que provee playbooks y roles para desplegar y configurar múltiples distribuciones de Kubernetes. ¿Por qué? Porque cada distribución tiene su método de instalación particular. Por ejemplo, nosotros utilizamos el installer de OpenShift o de Origin. Tenemos que desplegar un Bootstrap Node. De allí desplegamos los otros distintos nodos. Pero existen distintos pasos previos a ese despliegue. Por ejemplo, tenemos que montar el servicio de DNS o tenemos que montar una HAProxy para poder balancear la carga a nuestro clúster de Origin. Eso es lo que en principio facilita a Kubernetes. Todos esos pasos previos a ejecutar el instalador. Por ejemplo, ahora mismo funciona también Canonical. El instalador de Canonical es Jujoo. No importa. Nosotros montamos el servicio de DNS, HAProxy. Luego llamamos a Jujoo para hacer el despliegue. Así con otras distribuciones de las cuales les voy a hablar un poquito más adelante. La meta de Kubernetes, pues, es eso. Es tener una manera automatizada para desplegar con un único comando una serie de arquitecturas previamente establecidas. Y, por supuesto, utilizando, pues, algunas de las mejores prácticas del ecosistema de OpenStack, que es donde yo suelo trabajar en mi día a día. Para todas las personas que nunca han escuchado hablar de OpenStack, pues, bueno, OpenStack es un software de código abierto que permite la gestión de recursos en la nube. Por ejemplo, servicios de cómputo, de almacenamiento y de redes, utilizando APIs, APIs previamente definidas. En principio, dentro de la comunidad de OpenStack, nosotros hemos cometido muchísimos errores, como en todos los proyectos grandes de software. Pero la idea es coger esas cosas buenas y reutilizarlas, porque tienen, desde mi punto de vista, pues, bastante valor. ¿Siguiente slide? Aquí hablamos de desplegar OKD y OpenShift también. Pero, en realidad, Kubernetes es un poco agnóstico al tipo de distribución del que estamos hablando, ¿verdad? O sea, has probado Kubernetes con otras distribuciones que no sean OpenShift, OKD. Y, ¿hablaste de Canonical, Puhu? Sí, exacto. ¿Hablaste de otras? Ahora mismo he integrado cuatro distribuciones de Kubernetes, que son las más utilizadas, según mi punto de vista. Es algo bastante opinionado. Podemos desplegar vanilla Kubernetes, OpenShift como tal, el proyecto está basado en distribuciones upstream. No despliego OpenShift, pero despliego OKD. También despliego Rancher Kubernetes Engine y Canonical Distribution of Kubernetes. Son las cuatro distribuciones que ahora mismo cualquier persona, pues, podría desplegar. Y cuando hablas sobre mejores prácticas, vas a hablar eso un poco más, pero estamos hablando también de automatización. O sea, una de las cosas que estás buscando es rapidez de despliegue, poder repetir tipos de test, etcétera, ¿verdad? Sí, en principio es, los despliegues en general de Kubernetes suelen ser complejos. Suelen ser complejos y la curva de aprendizaje para todas las personas que quieran comenzar a utilizar esta tecnología suele ser un poco traumática al principio. Hay muchísima documentación, el ciclo de desarrollo de software es muy corto, hay muchos cambios muy rápidos y es difícil para una persona mantenerse al tanto de la documentación. La idea de Kubernetes es que con un único comando, ahora se los voy a mostrar en la demo, puedan tener un entorno para aprender cómo funciona. No es lo mismo tener un entorno funcionando y aprender cómo funciona, a tener que leer 100 páginas de documentación y encontrar errores o enfrentar errores antes de tener el hecho. La idea es eliminar esa frustración antes de poder tener el clúster instalado. Y me parece que la filosofía es más como usarlo, en vez de documentación es mejor tener código, como código de Ansible o algo así más o menos. Exactamente. La idea es que el proyecto genere la documentación en vivo. Más adelante les voy a mostrar que, por ejemplo, la documentación del proyecto se genera desde el mismo código. Entonces, si una persona hace un cambio y ese cambio tiene documentación dentro del código, la documentación va a estar siempre actualizada. Entonces, bueno, la idea es que las personas no necesiten documentación. Eso sería lo ideal. Pero en caso de que quieran leerla, que esté lo más actualizada posible. Tiene sentido. Vale. Bueno, sigo. ¿Por qué? ¿Por qué el proyecto? En principio, yo he estado trabajando en otros proyectos que tienen un ámbito más de investigación. Y bueno, tuve la necesidad de definir un mecanismo determinístico que me permitiera desplegar el mismo clúster de Kubernetes. En este caso particular de Origin, a lo mejor unas 150 o 200 veces. Entonces, imagínense el trabajo de tener que instalar el mismo clúster 200 veces a mano, siguiendo la documentación. No escala. Es algo bastante complejo de hacer, sobre todo por el tiempo que tomaría. Entonces, bueno, en este caso, Qubinit surge de la necesidad de demostrar la validez de un experimento científico. Porque nosotros tenemos que demostrar la reproducibilidad de los resultados que queremos publicar. Entonces, bueno, esto se hace de una manera que nosotros podamos repetir el experimento un cierto número de veces para garantizar, pues, que el intervalo de confianza de nuestros resultados están dentro de un rango determinado. Siguiente slide, por favor. Bueno, ¿cuándo surge esto? A partir de junio del 2018, para un proyecto de investigación que se llama Pystool. Pystool es un framework para ejecutar pruebas de Chaos Engineering en clústeres de Kubernetes. Está under review desde hace ya bastantes meses y espero que, bueno, si hay suerte, este año se pueda publicar. ¿Siguiente slide, por favor? Eso. Sería bonito publicar en la actualización, Carla. Muchas personas me preguntaron por el logotipo. Bueno, hace un par de años tuve una época donde vi muchos capítulos de una serie animada que se llama Dragon Ball Z y, bueno, el logo de Kubernetes hace algo de analogía a algo que hacían en esta serie que se llama Kame Kame A o aquí en España es Onda Vital. Si se dan cuenta, es como una especie de cubo con dos bracitos reuniendo energía en un mismo punto. La idea es que, bueno, que podamos liberar toda esa energía como un único comando para tener nuestro clúster de Kubernetes desplegado. Ahora mismo, la idea de la presentación es que en tiempo real yo voy a lanzar una demo, el clúster de Kubernetes, y cuando termine el despliegue, pues volvemos a ver la terminal y les muestro el clúster. María, siguiente slide, por favor. Vale, como pueden ver, en principio son únicamente dos pasos. Clonar el repositorio de Qubini que está en GitHub y ejecutar un playbook. Si se dan cuenta, el playbook es súper sencillo, es simplemente decir Ansible Playbook, vamos a ejecutar el playbook como root, le pasamos un archivo con el inventario, que es simplemente la descripción de las máquinas que vamos a desplegar en un hipervisor con LibPierre, y el playbook que vamos a ejecutar, que básicamente, si se dan cuenta, es OKID y va a ser distinto dependiendo de la distribución. Si quieres desplegar Kubernetes, pues en vez de OKID va a ser K8S y así con las otras dos distribuciones. Entonces, voy a compartir mi pantalla rápidamente y voy a ejecutar el playbook. María, te robo la pantalla. Dale, adelante. Después volvemos a... Vale. Perfecto. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, está súper. Perfecto. Entonces, en principio, este es el servidor donde vamos a ejecutar el playbook. Simplemente he clonado el repositorio de QBini. Aquí pueden ver la estructura básica del repositorio y lo que vamos a ejecutar es un comando, que es Ansible Playbook, menos menos user root, le pasamos el inventario y el playbook que vamos a ejecutar, que depende de la distribución que queramos desplegar. Pues ese, en principio, es lo único que tenemos que hacer. ¿Te dieron cuenta el comando? Ese playbook está en GitHub. Tú lo editas en GitHub y mantienes los cambios en GitHub y lo llamas con ese comando que acabas de hacer, ¿cierto? Claro. Sí, sí. En principio, la idea es que... El Kamehameha es el comando que acabas de hacer. Claro, exactamente. La idea es que el usuario o la persona que quiera comenzar a trabajar con esto no tenga la necesidad de hacer ningún cambio. En principio, el inventario está definido de tal manera que no hay que hacer cambios. Una vez que tú tienes un servidor con los recursos necesarios para desplegarlo, lo puedes desplegar, ves que funciona, y si necesitas hacer a posteriori algún cambio, lo hagas. Pero no antes. La idea es que con este comando puedas tener el entorno desplegado. Entonces, bueno, podemos dejar... ¿Sí? Oye, tengo dos preguntas. Yo vi un Dockerfile ahí. ¿Y por qué es eso? Vale. Ese Dockerfile es porque, si se dieron cuenta, yo ejecute directamente el comando que ejecute el playbook directamente desde el servidor. ¿Qué pasa? Esto es una máquina que yo sé que tiene todas las dependencias para poder ejecutar el playbook. Por ejemplo, si tú tienes un portátil y no tienes Ansible instalado, no vas a poder ejecutar el playbook. Entonces, esas son cosas que sí están en la documentación. Puedes lanzar el playbook desde un contenedor. Un contenedor que tiene todas las dependencias necesarias para poder ejecutar el playbook. Es básicamente la idea de ese Dockerfile que una persona llega con un portátil, por ejemplo, o con un Mac y no tienes las dependencias necesarias. Es simplemente descargar la imagen del contenedor y montar una carpetita donde está el repositorio y lanzar el playbook. Y en este caso, si quieren ver cómo se hace, sí, claro. Pero la idea es que no dependas de las dependencias del ordenador o del portátil que estás utilizando para poder lanzar el playbook. Sí, eso tenía razón. Y una otra pregunta. ¿Cómo se pega la versión de OKD con este playbook, por ejemplo? Solo veo un playbook que se llama OKD y te cambia, me imagino, que está fuera de sincronación. A veces puede ser fuera de sincronación con la versión que quiero utilizar, por ejemplo. Claro, en este caso, ahora mismo solamente estoy utilizando la última versión del instalador de OKD. Para poder desplegar. Pero es algo que se podría cambiar muy, muy, muy fácilmente. Se podría extender. ¿Por qué? Porque la variable que define qué versión se va a desplegar está dentro del role de OKD. Entonces, en este caso, si tú no configuras tu playbook, vas a desplegar lo que sea que tenga el archivo que tienen las variables por defecto. Pero tú podrías sobreescribir esa variable y cambiar el instalador para usar uno más nuevo o uno anterior. En principio es configurable. Pero, por defecto, siempre es latest. Sí, perfecto, eso es bueno. Se puede desplegar out of the box, latest, sin hacer ningún cambio. Quieres desplegar distintas versiones, tienes que cambiar el archivo que tienen las variables por defecto, donde está definida esa versión que se va a instalar. ¿Qué sucede? Todos los nodos se descargan las imágenes de los contenedores en principio de donde esté definido en el instalador. Lo ideal sería extenderlo para tener un local registry de tal manera de que todas las máquinas del clúster se las descarguen del mismo sitio local. Ahora mismo es una feature que me gustaría implementar eventualmente. Listo, entonces... Y rápido recap de todo lo que acabamos de ver, porque vi que generamos redes, set-up networks, craft DMs, e hizo un montón de cosas. ¿Qué pasó? Vale, ahora eso lo voy a explicar un poquito más adelante, porque vamos a hacer una deep dive. Entonces, si puedes volver a compartir los slides, les voy a mostrar, en principio, la arquitectura de la aplicación y cómo funciona. Vale, perfecto. Entonces, vale. Bueno, yendo un poquito más atrás. Les voy a hablar de la motivación para la arquitectura de Kubernetes. Les voy a hablar de dónde está sacada más o menos la idea. Y luego les voy a mostrar cómo se configuran las redes, cómo se configuran los nodos de cada distribución de Kubernetes. Bueno, en principio, la idea de esto es reutilizar piezas del ecosistema de Benstack. Entonces, hay cinco repositorios principales de donde, si se dan cuenta y miran el código, van a ver que hay varias similitudes. Tenemos primero a Triple Ansible y OpenStack Ansible, donde la arquitectura, por ejemplo, de cómo se genera la documentación es exactamente la misma. La documentación del proyecto se genera con Sphinx, que es el sistema de documentación por defecto de OpenStack. Y si ven la estructura de cómo se organizan los roles y cómo están distribuidos dentro de la colección, van a ver que es muy similar. La idea cuál es, por ejemplo, nosotros instalamos el servicio de DNS. Pero ese servicio de DNS es independiente de la distribución que nosotros vayamos a instalar. Entonces, la idea está en un rol que despliegue el servicio de DNS, otro rol que despliegue el servicio de HAProxy, otro rol que despliegue, por ejemplo, una distribución de Kubernetes en particular, y, por ejemplo, otro rol que despliegue, por ejemplo, el servicio de NFS, si lo necesitamos en la distribución que vayamos a desplegar. De Triple Upgrade, el soporte de los test de Molecule. Si se dan cuenta, la estructura es bastante similar. Dentro de Qubinit hay test unitarios, test funcionales, test end-to-end, pruebas de Molecule, hay linters, hay muchísimas pruebas que, bueno, que de alguna manera, si ven la estructura, es muy similar a lo que hacemos en Triple Upgrade. De OS Migrate, OS Migrate es un proyecto para hacer workload migrations entre distintos tenants de OpenStack. Si se dan cuenta, la estructura de los linters, de los test unitarios y de lo que es el sistema de integración continua, es muy similar. Y de Triple O Validations, pues, básicamente la estructura de un rol que nos permite ejecutar validaciones, pre-despliegue y post-despliegue. O sea, estos son, digamos, las buenas prácticas del ecosistema de OpenStack y que nacen de proyectos que están dedicados a hacer upgrades in place. Entonces, para hacer upgrades, tú necesitas, obviamente, desplegar, chequear que todo está, digamos, subiendo de acuerdo y para luego poder seguir con siguientes pasos. Cuando tienes un upgrade grande, digamos, si te pelas en un paso al principio, pues, todo viene cayendo en secuencia. Así que toda esta manera de hacer test y automatizar el, hacer test y volver a desplegar el despliegue, para mí tiene mucho sentido que lo estemos haciendo con este tipo de proyectos porque, pues, vengo de ese lado. Pero de repente Scott tiene más preguntas sobre exactamente qué es lo que estamos utilizando. La idea es que nosotros hemos invertido muchísimo tiempo en diseñar cómo se van a ejecutar los test de Molecule, cómo se ejecutan los test unitarios. ¿Por qué no reutilizar todo ese valor que ya hemos generado para algo nuevo? Es básicamente la idea principal de esto. Bueno, aquí les voy a mostrar un poquito la arquitectura de cómo está organizado Qubinit. Si se dan cuenta, cada barra vertical es un rol distinto. Tenemos un rol que se llama Bind, otro rol que se llama HAProxy, otro rol que se llama NFS, otro rol que se llama Apache Web Service, para Free IPA, para desplegar Qubinit. Así sucesivamente con todos los servicios que nosotros queramos desplegar. ¿Por qué? Porque esos servicios no están attached, no están juntos a ninguna distribución de Kubernetes. Son servicios independientes, con lo cual no tiene sentido que nosotros tengamos una arquitectura monolítica. Si lo que queremos es poder reutilizar los componentes, ¿para qué? Para garantizar que la cobertura de las pruebas de cada uno de esos componentes es mayor. Es decir, no es lo mismo integrar a Bind en cada distribución de Kubernetes por separado, que tener un único módulo de Bind y reutilizarlo en todas las distintas distribuciones de Kubernetes. Se aprovecha mucho más el código y es mucho más fácil de mantener. Luego, tenemos otra capa que, aunque sea una barra horizontal que dice Kubernetes Distribution, es un rol más. Lo único es que ese rol lo que hace es llamar a otros roles que instalan o despliegan servicios adicionales. Y debajo de la distribución de Kubernetes, pues tenemos un rol más, que es el driver de infraestructura que nosotros vamos a utilizar para desplegar. Ahora mismo, solo despliego en LibBird. ¿Por qué? Porque es lo único a lo que tengo acceso. Idealmente, tú podrías utilizar esto para desplegarlo en Amazon Web Services o en cualquier otra nube pública. Pero de verdad, eso es lo más popular. ¿En LibBird? ¿Qué? ¿En todo el mundo? ¿En qué? ¿En Amazon Web Services? No, no, LibBird. No, LibBird. Porque, por ejemplo, lo máximo que me preguntan los clientes es, ¿puedo instalar OpenShift en LibBird? Quiero usar, solo quiero usar TBM, más o menos. Y eso es difícil porque no quieren utilizar CRC. A veces solo quieren utilizar exactamente lo que vamos a instalar en un servidor, más o menos. Y quieren practicar con administrarlo y todo eso. Y yo creo que eso está bien. De verdad, me interesa esto también. Claro, la idea es esa. Por ejemplo, en mi caso, yo no tengo acceso a ningún proveedor de cloud pública. No lo tengo. Tengo una máquina. Y es muy caro. Claro. Que tiene un footprint que me permite desplegar ciertas configuraciones. Desde 32 gigas de RAM hasta 250 gigas de RAM. Puedes desplegar lo que tú quieras. Si tienes pocos recursos, pues ajustas los parámetros de la distribución a algo que funcione. Y a medida que tengas más recursos, pues después puedes desplegar más nudos o pueden tener más discos, más RAM o como tú quieras. En principio, del hipervisor con LibBird, soportamos Centro Fedora, Debian y Ubuntu. ¿Qué sucede? Yo suelo trabajar solo con Centro, pero una persona me dijo, oye, estoy intentando lanzar TubeBird, pero mi hipervisor es Debian y me fallo. Claro que falla porque los paquetes no se llaman igual. No tiene nada que ver. Entonces, dije, pues bueno, en principio es bastante sencillo. Y ahora soportamos eso. Centro Fedora, Debian y Ubuntu como hipervisor. Solo trabajo con LibBird porque es algo que tengo acceso. Y que yo haya probado que otras personas me hayan dado feedback OKD y Vanilla Kubernetes. Pero ahora mismo estoy trabajando con gente de Submariner.io para integrar Rancher en pruebas de integración continua con OpenShift o OKD. Y bueno, lo que les decía antes, los servicios externos que tenemos son Bind, HAProxy, Apache Web Server o el rol que hacen las validaciones. Siguiente slide, por favor. La documentación. Como les comentaba anteriormente, la documentación se genera todo utilizando Nsphinx, que es el sistema de documentación por defecto en todos los proyectos de OpenStack. En principio, la documentación de Kubernetes está basada en un theme que se llama ReadDocs. Se renderiza automáticamente cada vez que hacemos un dernch de cualquier commit en el repositorio. Y está integrada en GitHub Actions. En principio, como esto es un proyecto que no tiene recursos asignados per se, no tengo ningún sitio donde yo pueda ejecutar, por ejemplo, las pruebas de integración continua. Una de las cosas muy, muy buenas que tiene GitHub es que para todos los proyectos que son, que están abiertos, es utilizar la CI de ellos indiscriminadamente prácticamente. Con lo cual, permite que la calidad del código sea bastante, bastante mejor. Siguiente slide, por favor. ¿Cómo se ejecutan los roles? Bueno, ya vieron que ejecutar un rol es bastante, bastante sencillo. ¿Qué sucede? Imaginaros que ahora quieren crear un rol nuevo. Llega, por ejemplo, Scott o María y dicen, oye, Carlos, yo he estado trabajando con FreeIPA y veo que no está integrado. Quiero agregar un rol nuevo. Y yo te digo, no pasa nada. En la documentación está cómo generar un rol nuevo automáticamente utilizando un playbook de Ansible que se llama RoleAddition.yaml. Si tú ejecutas ese playbook, te va a generar todo el esqueletón para que tú puedas integrar tu servicio de manera automatizada. Por defecto, pues los archivos con las variables por defecto, a donde vas a dejar las tareas, te deja un test de Molecule funcionando, que es bastante importante porque ya tú puedes tener una referencia de cómo funciona el mecanismo para ejecutar los test de Molecule y adaptarlos al funcionamiento de tu rol. Y, bueno, automáticamente ese rol que estás creando se agrega automáticamente al módulo de XFINX que genera la documentación automáticamente. O sea, que está todo integrado. La integración continua. Bueno, la integración continua, como les comentaba anteriormente, está basada en GitHub Actions. Todos los jobs de la CI se ejecutan en GitHub. Hay linters que verifican el estilo del código. Hay test unitarios que verifican los módulos de Python dentro de la colección de Ansible. Hay pruebas end-to-end de las que les voy a hablar más adelante. Y, bueno, tenemos test de Molecule y el job que prueba que la documentación se puede generar automáticamente. Todos estos jobs reportan cada vez que uno envía un pull request al estatus del pull request. Y, en principio, si todos los jobs pasan, pues se puede hacer el merge del código sin ningún problema. Siguiente slide, por favor. Vale. Bueno, lo que les comentaba antes de un resumen. La serie está basada en GitHub Actions. Se ejecuta dependiendo de si hay un push o un pull request. Entonces, en principio, se obtienen resultados en dos o cuatro minutos, dependiendo del job que se va a ejecutar. Y está todo el código cubierto. ¿Sí? Siguiente slide, por favor. Vale. Ahora, pruebas end-to-end. Yo les venía hablando de que, en principio, podemos desplegar OKD, Vanilla Kubernetes, Rancher o la distribución de Canonical. Eso sea de GitHub Actions. Por cada job que uno lanza, se crea una máquina virtual donde puedes ejecutar tus pruebas. Pero los recursos de esa máquina virtual, el footprint, es limitado. Es decir, que yo no puedo lanzar un clúster de ocho máquinas en esa máquina virtual porque simplemente no tiene recursos y va a fallar. GitHub recomienda no utilizar hosted runners, tu propia infraestructura, en aquellos repositorios públicos. ¿Por qué? Porque ellos no pueden garantizar que venga una persona y te ejecute código malicioso en tu infraestructura interna. Entonces, eso es algo que es así. No se puede cambiar hasta nuevo aviso. ¿Qué sucede? Yo tenía la necesidad de poder ejecutar pruebas end-to-end con hardware, con un footprint un poco más grande para poder desplegar las distribuciones de Kubernetes. Entonces, las pruebas de integración end-to-end no están basadas en GitHub Actions. Están basadas en una instancia local de GitLab, que ejecuta las pruebas en un entorno externo y lo único que hace es reportar de vuelta el resultado al pull request. Basado en un tag que una persona con privilegios de administración dentro del repositorio pueda agregar esos tags. Es decir, si ustedes mandan un pull request, vengo yo y digo, agrego un tag que se llama add o execute end-to-end OKD. Y automáticamente el job que está funcionando, que se está ejecutando en GitLab, se da cuenta de que hay un tag que fue agregado por una persona con privilegio de administración y ejecuta el job y devuelve los resultados a ese pull request. De esa manera garantizamos que no vamos a tener a nadie ejecutando código malicioso dentro de nuestra infraestructura local. Y de igual manera le damos visibilidad a esos jobs end-to-end para que reporten en los pull requests públicos. Existen dos scripts, se llama launch end-to-end.py, que es la integración de Python con el API de GitHub, que simplemente ejecuta el script que se llama run.sh. Hay un check que verifica los tags cada 10 minutos y si el runner encuentra el tag, va a configurar el job, ejecutar el job y escribir los resultados de web. Las validaciones. Las validaciones son increíblemente importantes para ayudar a los usuarios que están comenzando a utilizar estas tecnologías. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, he tenido personas que me han preguntado, oye, funciona el playbook y no les funcionaba porque, por ejemplo, no tenían espacio en disco suficiente o no tenían memoria RAM suficiente en el hipervisor para poder desplegar el clúster. Entonces, fallaba. Eso es algo que está parcialmente resuelto con las validaciones. Se hace una serie de validaciones antes del despliegue que, si el hipervisor no cumple con los requisitos mínimos, que esos requisitos están definidos dentro del inventario, pues simplemente la persona no puede. Listo. Se verifican cosas como RAM, disco o que existan los paquetes o que los paquetes estén, por ejemplo, instalados correctamente en el hipervisor. Listo. Siguiente slide. Vale. Vale. Ahora les voy a contar un poco. Es una deep dive, pero es bastante breve. ¿Sí? Les voy a hablar sobre la arquitectura de red del despliegue básico, de cómo se configura el servicio de DNS y cómo se configura el servicio de HAProxy, que son los servicios básicos para poder desplegar el clúster. Como pueden ver aquí, tenemos cuatro roles. Yo, esta explicación o esta parte está basada en OKD porque es lo que suelo desplegar habitualmente. Sí. En principio, creamos una red virtual con NAT, cuyo identificador es la 10-0-0-0-0-24, y ahí vamos a colocar todas nuestras máquinas. En este caso tenemos cuatro tipos de máquinas. Tenemos el Bootstrap Node, el Service Node. El Service Node es una máquina especial donde vamos a instalar Apache, Bind y HAProxy. Y luego tenemos los Workers y los Masternodes. Recuerden que un clúster en principio de Kubernetes en general puede tener un único servidor, una única máquina, un único Masternode. O puede tener tres o puede tener cinco, dependiendo de si queremos HA o no, o por el clúster de TCD que va a estar funcionando ahí adentro. Y luego los Worker Nodes podemos tener de cero a n. En principio, si nosotros no desplegamos ningún Worker Node, los Masternodes van a procesar User Workloads. Esa red que nosotros creamos tiene por defecto DHCP. Como tiene DHCP, nosotros las direcciones MAC de todos esos nodos las registramos dentro del servidor de DHCP, de esa red virtual que creamos dentro de Leadbeard, y le asigna por DHCP la dirección IP que nosotros escojamos. En este caso, la 1, 2 y 3 para los tres primeros Masternodes. De la 4, yo creo que tengo puestas en el inventario las primeras 20. De la 4 a la 20 para Worker Nodes. La .100 para el Service Node, que ya tienes desde 4 a 99, bastantes Worker Nodes para un clúster de pruebas. Y como solo se utiliza al momento de instalar, el Bootstrap Node tiene la dirección IP .200, ¿sí? Dentro del rango 10.0.0.0.0.0.24. Todos estos assignments, Carlos, todos estos assignments están ya, digamos, pre en el config que tienes en Gearhub ahora como parte de... Claro, ¿qué sucede? Todos estos pasos son previos al despliegue de OKD. Nadie te va a decir a ti cómo debes configurar tú el DHCP para desplegar los nodos. Entonces, este trabajo es lo que nosotros hacemos previamente a ejecutar el instalador de OKD. Una vez que nosotros tenemos todos esos pasos previos funcionando, decimos, instalador, ejecútate. Se levanta el Bootstrap Node y luego con los Ignition Files se hace el Bootstrap de los otros distintos nodos y tiene el clúster funcionando. Utilizando los procedimientos que están en la documentación de OKD, si se dan cuenta y leen los playbooks, van a poder ver que se sigue la documentación oficial. Simplemente que está automatizada con Ansible. Y esta arquitectura para mí es como que la arquitectura de referencia más utilizada o la que yo más veo, sí, sin mucho, podría hasta menos Worker Notes si es nada más, si estás haciendo solamente testing del deployment, un poco más de Worker Notes dependiendo si tienes una aplicación en específico que quieres correr. Pero me parece que básicamente has automatizado una arquitectura de referencia bastante común. Claro, esa es la idea de tener algo que a lo mejor pueda ser útil para el 70% de las personas que quieran probarlo y puedan tener valor rápido. Por ejemplo, el sistema de integración continua de los chicos de Submariner no tiene HA en los Master Notes. Entonces, a ellos no les importa. Ellos tienen un Master Note y dos Worker, que es un despliegue que está soportado por esto. Es simplemente, dices, tengo un solo Master y dos Worker. ¿Por qué? Porque ellos en las pruebas de integración continua lo que hacen es tirar abajo un Worker Note, ver cómo se comporta la red, restaurar los pods en el otro Worker Note, ver que se establecen de nuevo los enlaces de red entre los dos clusters. Y eso es lo que ellos quieren probar. Entonces, por ejemplo, esta arquitectura, siendo muy sencilla, sirve para lo que ellos... Es pesada. Claro, claro. Sería más pesada, pero ellos simplemente usan menos Master Notes. Eso es súper. Claro. Lo bueno es que es eso. Tú ajustas el inventario en función de lo que necesitas. Y bueno, otra cosilla que les quería decir, por defecto, las redes se crean con un prefijo que es KI de Kubernetes a MGT de Management Net y luego la red que tú quieras crear. ¿Por qué? Porque en principio puedes desplegar, si tienes suficiente footprint, múltiples distribuciones de Kubernetes en la misma máquina. Lo que les comentaba antes, la integración continua de Submanylet es con dos clusters. Desplegamos un cluster de OKD y desplegamos un cluster de Rancher que comunicamos. Entonces, lo que hacemos es esta arquitectura, copiarla y pegarla. En vez de ser la red 10.0.0.0 para Rancher, va a ser 10.0.0.1 barra 24. Y van a poder funcionar al mismo tiempo los dos clusters en el mismo intervisor. Sí. A ver, voy a hacer una pausa porque justo acaba de terminar el despliegue de OKD. María, te voy a robar la pantalla. Y os voy a mostrar rápidamente el cluster. ¿Pueden ver la pantalla? Casi. Ya. Sí, perfecto. Pues fíjense, acaba de terminar el despliegue. Nos ha tomado media presentación. Pero bueno, en 27 minutos hemos podido desplegar un cluster de OKD completamente funcional. Sí, entonces, por ejemplo, vamos a conectarnos al Service Note. Es la máquina donde nosotros tenemos desplegado el servicio de DNS, HAProxy y un servidor web. Ah, bueno, y el NFS también. Por defecto, esta máquina nos permite acceder a los recursos de nuestro cluster de Kubernetes. Por ejemplo, si hacemos un kubectl get nodes, vamos a poder ver que, bueno, que hemos desplegado tres masters, un worker, y que, bueno, los masters tienen 15 minutitos funcionando porque es lo primero que desplegamos. Y el worker node, pues, tiene solo tres minutos funcionando. ¿Sí? Si hacemos, por ejemplo, un kubectl get pods. Kubectl. Uh, me faltó una L. Vale, vamos allí. Pueden ver que, en principio, los pods del cluster están funcionando. Y si incluso hacemos un grep, por ejemplo, kubectl, que es uno de los roles que despliego yo por defecto porque he estado haciendo bastantes pruebas con él y, bueno, no me parece muy pesado para tenerlo como un servicio por defecto, pues, vamos a poder ver que, en principio, tenemos nuestros pods de kubectl funcionando. Entonces, fíjense, con un solo comando, en 30 minutos, tenemos el cluster funcionando para aprender cómo funciona. Una vez que sabemos cómo funciona, pues, podemos adaptar la arquitectura a nuestras necesidades, pero siempre teniendo como una base algo que, ¿sí? ¿Y puedes probar kubectl dentro de kubectl como ennidado, como dice en español? Claro, sí, porque tienes, si, nested virtualization, siempre que tu hipervisor soporte nested virtualization, puedes crear máquinas virtuales dentro de las máquinas virtuales de cluster que acabas de despegar. Sí. Entonces, bueno, a... ¿Ennidado o no? No, 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 yo digo nested, eso es en España que empieza nada. Solo quería saber. Yo lo siento, pero... Solo pregunte esto para aprender esa palabra. Virtualizacionalidad, sí, podría, podría ser, pero yo nunca la, o sea, no es algo que suele escuchar muy a menudo. Sí, sí, sí. Listo. La verdad que da la española y tal. Pero para acá tener kubectl corriendo básicamente es como decir ya la última prueba de decir, bueno, ya tiene, está corriendo, ya todo está arriba, ya necesita, ¿no? Claro, a ver, el kubectl está desplegado por defecto, habría que configurar los distintos flavors de las máquinas virtuales que se pueden desplegar, verificar que el footprint del servidor, del cluster que acabamos de desplegar, tiene capacidad suficiente para poder albergar las máquinas virtuales, pero ese sizing, ese trabajo de sizing lo puedes hacer una vez que ya tú tienes todo funcionado, que ves que no hay errores, que puedes desplegar una maquinita virtual con una imagen de cirros muy chiquitita, que te puedes conectar, que ves que funciona. Una vez que tú tengas eso funcionando, puedes decir, bueno, ahora cómo lo mejoro, vamos a ajustar el sizing a mis necesidades. Pero ya funciona out of the box, que es la idea de esto. Pues listo, María, si puedes volver a compartir la pantalla, terminamos la presentación, que no nos debería quedar mucho más. En principio debería estar ajustado, ¿no? 40, 45 minutos. Y yo tenía más o menos contados 30 de la demo desde que empieza y un poquito más y ya está. Bueno, lo que les contaba la red, es una arquitectura bastante, bastante básica. María, si puedes pasar adelante la siguiente slide. Vale, ve a la anterior. Es que pensaba que había otra imagen. Les voy a contar algo rápido. Otra cosa que me comentó del feedback que me parece curioso porque he tenido, sin pedirlo, he recibido muchísimo feedback sobre este proyecto. Es que, ¿qué pasa si yo quiero acceder desde fuera del hipervisor a los recursos que acabo de desplegar en el clúster? Porque, claro, yo despliego el clúster de OKD dentro de una red con NAT desde fuera del clúster. No voy a poder accederlo porque es una red NATEada. No hay ninguna regla que me permita acceder al tráfico de la red de management. ¿Qué hice para esto? Pues, es muy sencillo. Tenemos una única máquina que es el Service Note que debería tener acceso desde fuera. Yo desde fuera no debería poder tener acceso ni a los workers ni a los masters directamente, sino a los recursos expuestos del HA Proxy que funciona dentro del load balancer que es el Service Note. ¿Qué sucede? Pues, en este caso, esto también está en la documentación. Es simplemente crear un bridge adicional y, no sé cómo se dice, esclavizar. Es que esos términos ya no se utilizan. A esclavizar una interfaz del hipervisor para tener acceso al Service Note. Entonces, esto es algo que está documentado porque es algo que muchas personas me preguntaron. Oye, una vez que lo despliego, ¿cómo tengo acceso a los recursos que desplieguen el clúster? Y, pues, eso de esta manera. Más adelante les voy a mostrar que para lograr esto, nuestro servidor de DNS tiene que estar configurado de una manera un poco más especial. ¿Cómo? Teniendo zonas externas y zonas internas. Las zonas internas son las zonas que van a dar respuesta a los servicios que se desplieguen dentro de la red de management. Y la zona externa, pues, simplemente vamos a tener acceso a los registros de la máquina del Service Note. ¿Sinth is light? Ahora se los voy a mostrar porque es bastante sencillo. Claro, esta sería la... Nice. Claro. Esta es la definición de la red para que vean que es una red que está dentro de Leadbeard en modo NAT. Van a ver allí también que nosotros hacemos de HCP a los nodos del clúster filtrando por MAC. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos la MAC, es algo que está definido en el inventario. Entonces, si ya está definido allí, pues, nosotros hacemos que nuestro hipervisor se comporte como nosotros querramos. Y si se dan cuenta, abajo hay una sección que se llama DNS forwarder. ¿Qué pasa? Nosotros, el gateway de todas las máquinas del clúster es la interfaz de esa red virtual que nosotros creamos, NATEADA, donde desplegamos las máquinas. ¿Qué sucede? Por defecto, el DNS de todas esas máquinas es también el gateway. Y eso es algo que nosotros podemos configurar en Leadbeard. Simplemente le decimos, mira, Leadbeard, si te viene una petición para el dominio de nuestro clúster, redirecciona esa petición al service node. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos al gateway funcionando para nosotros, redireccionando todas las peticiones de DNS. Que ya está configurado. Entonces, simplemente, te dan cuenta, el método de configurar el servicio de DNS vale para cualquier distribución de Kubernetes. Porque el DNS es el gateway de la red. Entonces, no tiene nada que ver con los servicios que nosotros despleguemos dentro del clúster. Si nosotros queremos externalizar, no sé si es la palabra correcta, este servicio de DNS, porque yo tenga mi propio servidor de DNS como autorito activo de la zona que yo voy a desplegar en el clúster, pues simplemente lo ajustas a apuntar al otro lado y ya está. Igual el HAProxy. El HAProxy es un registro dentro del DNS. Lo apuntamos a un load balancer F5 que está a saber dónde y en teoría debería funcionar. Siempre que podamos acceder a los servicios de nuestro service node. En principio, si nosotros lo configuramos con acceso externo, podríamos llegarle sin problema. Y esto es, pues, bueno, el detalle del VIND que les comentaba antes. Tenemos dos zonas. Una zona externa y una zona interna. La zona interna simplemente va a resolver peticiones desde dentro de nuestra red de administración de management. Y la vista, la external view, va a responder peticiones que lleguen al service node por la interfaz externa. Y se dan cuenta, abajo a la derecha de la imagen, hay un ejemplo de a dónde apuntan los registros de nuestra zona. Si es dentro de la, por ejemplo, de la vista interna, todas las peticiones, por ejemplo, a api.name.domain.local, va a apuntar a la 10.00100. Pero si es una petición DNS que viene por la interfaz externa, la va a resolver la external view. Y la va a resolver como 10.19.41.159. Que es la dirección IP que nosotros le vamos a asignar a ese service node externa para poder llegarle desde fuera. De esa manera está, vamos, que esto es ultra, súper, no básico, pero es algo bastante, o sea, que es algo estándar en la configuración de VIND. Definir zonas en función de por dónde vienen las peticiones de DNS. Aquí esto es un ejemplo de cómo se configura la zona interna para la zona de nuestro clúster. Por ejemplo, en el caso de OKD, que es lo que yo suelo probar habitualmente, si se dan cuenta, hay un wildcard en la tercera regla. Es asterisco.apps.dot, el nombre del dominio. En este caso, cada vez que nosotros creemos una aplicación dentro de nuestros worker nodes y la expongamos dentro de ese dominio, automáticamente el servicio de DNS va a apuntar todas las peticiones a nuestro service node. Entonces, nosotros vamos a poder crear aplicaciones que utilicen FQDNs, Fully Qualified Domain Names, en nuestro clúster, porque automáticamente y por defecto, VIND lo va a soportar. No vamos a tener que estar metiendo dentro de un masquerade cada aplicación que nosotros creamos con la IP. En principio, esto es algo que soporta VIND de manera nativa y no tenemos que hacer nada más. La configuración del HAProxy, bueno, la configuración del HAProxy también es bastante básica. Como pueden ver, solamente tenemos cuatro endpoints. Tenemos dos endpoints para lo que es el ingress traffic y otro para el tráfico de management. Tenemos para el OpenShift API server, tenemos por defecto el puerto 6443. Todas las peticiones llegan al service node y dependiendo de la configuración del HAProxy, pues lo balanceamos a los master nodes y a los workers. En el caso de que no haya worker nodes, el HAProxy está configurado para que todo el tráfico lo mande a los masters. Y eso, tenemos cuatro endpoints para los puertos 6443, 22623, que es administración, y el tráfico ingress HTTP y HTTPS, que es 8443. De igual manera, la configuración de esto es estándar. HAProxy se configura de esta manera. ¿Qué sucede? Que es bastante tricky la configuración, dependiendo de si tenemos muchos endpoints y muchas máquinas, pero está automatizado. Entonces, de esta manera, podemos tener una configuración inicial que es consistente y es correcta y a partir de allí, pues la podríamos extender para lo que nos queramos. Siguiente. Y bueno, si queremos integrar cualquier otro third-party service, pues en principio, la arquitectura del proyecto lo soporta. Incluso está automatizada la manera de crear roles adicionales para cualquier cosa que nosotros queramos integrar. Ahora mismo, no está aquí en la presentación, pero tengo un rol que, de hecho, hice Merge hace algunas horas, para desplegar a Submariner, que es un servicio adicional que he integrado para utilizarlo dentro de la serie de Submariner. Pero en principio, esto sería un servicio totalmente funcional, que si una persona querría desplegar dos clústeres y conectarlos, pues deberían poder hacerlo. Siguiente slide, porfa. Y bueno, en principio, esta ha sido toda la presentación en el grueso. Les he hablado un poquito de el porqué, de cómo está hecho, el prototipo inicial, cómo funciona. Y bueno, la idea del proyecto es que sea lo más ágil posible, ¿sí? La idea no es que todos, si se dan cuenta, hay muchísimos codes, mails dentro del código, pero es código funcional. Es decir, ustedes van a poder ver dentro del código que hay algún rol que tenga un shell con un script en Bash, que fácilmente se podría refactorizar utilizando módulos nativos de Ansible. La idea es mejorarlo poco a poco, pero una versión inicial que funcione. Quinti slide, porfa. Y bueno, ahora les voy a hablar un poquito sobre, un poco sobre los siguientes pasos. En principio, la idea de esto es buscar personas interesadas en, sobre todo, el feedback. Y bueno, de alguna manera contribuir simplemente creando issues o probando la herramienta. Sorprendentemente, bastantes personas me han escrito, lo están utilizando. Y bueno, tengo el siguiente paso, como agregar otras distribuciones, como Kubernetes, pero, como vanilla Kubernetes, pero es bastante viejo esto y ya no tengo solo Kubernetes, sino tres distribuciones más. Así que, bueno, eso muestra que ha habido algo de progreso. Algo que es súper interesante es el despliegue de clusters que estén desconectados de la red. Desconectados de la red en cuanto a que tanto los worker nodes como los masters no tengan que descargar todas las imágenes de los contenedores de internet. Un caso de uso de, bueno, mío en particular, es que yo tengo un servidor con 64 gigas de RAM conectado por una DSL. ¿Qué sucede? Desplegar el clúster solo utilizando el ancho de banda del DSL toma tres horas y media. Porque tiene que descargar muchísimo contenido. Claro. Entonces, la idea de esto, sí, debería mucho más rápido, me va a tener. Exacto. Y precisamente por eso al principio te pregunté si podríamos, digamos, utilizar Kubernetes para desplegar algo, una distribución que yo tenga local. Porque tengo muchos clientes que tienen test environments también, que están completamente desconectados. Pero sería súper útil tener unas herramientas o básicamente un built-in CI. O sea, porque lo que has creado es una manera de poder repetir test o crear o conectar con su CI interno un montón de pruebas que. Claro. Si bien la arquitectura, como dices, sirve para el 70% de los casos, es suficientemente genérica como para decir, bueno, empiezo por aquí, que ya tengo todo el esqueleto, ¿verdad? Y si tengo que hacer tweaks, pues es mejor hacer tweaks de esto o modificar esto que empezar desde cero a crear una automatización entera. Claro, por ejemplo, la idea sería crear un rol que permita desplegar un local registry dentro del service node o donde lo quieras desplegar. Por ejemplo, para el sistema de integración continua de Submariner, nosotros tenemos que tener un local registry porque nosotros tenemos que generar las imágenes de los contenedores que vamos a utilizar dentro del clúster. Entonces, es algo que ahora mismo no está, pero yo supongo que en las próximas semanas, si yo quiero que Kubernetes se pueda utilizar en el entorno de integración continua de Submariner, tiene que estar. Entonces, bueno, eso es algo que todavía no está, pero vamos, está work in progress. Sí, pero además es código abierto, empezaste a hacerlo con, tenías una razón y un propósito que es tu proyecto, pero obviamente lo has hecho de una manera súper, súper abierta y súper modular que puede ser también utilizada para muchas otras aplicaciones. Sí, otra cosilla es que, por ejemplo, hay muchos errores, hay mucho código y el soporte, por ejemplo, de las pruebas es bastante laxo. Sería bastante interesante agregar más contenido dentro de las pruebas de integración, por ejemplo, de los test funcionales o de los test unitarios. El problema es que toma mucho tiempo. Yo ahora mismo, la mayor parte del peso de él, que son las pruebas del proyecto, lo estoy basando en los test en tu entorno. Si yo logro desplegar el clúster, veo que todos los servicios están arriba, para mí funciona. ¿Qué sucede? Es importante, es importante que para eso están los test de Molecule. Cada servicio se pueda probar de manera independiente. ¿Por qué? Porque esa carga se puede ejecutar dentro de GitHub. Entonces, no tiene sentido que yo invierta una hora y puedo tener feedback en cinco minutos utilizando la serie de GitHub. Pero, bueno, poco a poco, que son muchas cosas. Y nada más. Muchísimas gracias por la invitación y por el tiempo. Algunas cosillas más donde mirar. La web del proyecto es www.cubinit.com La documentación está en docs.cubinit.com El repositorio está en GitHub, en github.com.cubinit Y en Freenode, porque suelo estar en Freenode, porque es el método de comunicación habitual dentro de la comunidad de OpenStack, he creado un canal que se llama Pound Qubinit si necesitan cualquier cosa. Igual, si les ha gustado la presentación, pueden ayudar con algo tan sencillo como probar la herramienta y dar feedback. También, si quieren estar en contacto o recibir actualizaciones, si le dan a la estrellita en el proyecto, pues, si necesito enviar alguna información o algo, pues, puede utilizar la lista de las personas que están ahí. Y poco más. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Carlos. Qué bien, perfecto. Me interesa mucho, voy a probar. Lo voy a probar. Todo lo que sea automatizar y resolver la vida, me encanta. Y, obviamente, mucho éxito también con el grupo de Submariner y que tengas más contribuciones. Pues, empecé yo solo y al día de hoy, somos cuatro o cinco personas que hemos enviado algún pull request y muchos issues y comentarios en mi blog de la documentación que voy sacando. Sobre todo eso, la gente intenta probarlo, ven que falla, me preguntan, yo les respondo, dicen, ah, es que no tenemos RAM suficiente, vale, oye, que hay algo que no estamos haciendo bien. Suelen ser cosas muy puntuales, con lo cual, bueno, hasta ahora, yo estoy contento. Bueno, gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Chao, buenas noches. Bye, Scott. Buenos días para... Buenas días para ustedes. Buenas noches para mí. Bye, que tengan un buen fin. Adiós. Buenas noches para ustedes.